Que noche hermosa que he podido compartir con ustedes amigos, que bueno que cuando las personas realmente quieren, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad, que bueno no, que vida maravillosa. Que vida increíble, jamás pensamos estar donde estamos, pero estamos aquí, porque la mano del poderoso gigante, porque la mano del creador, arquitecto y diseñador del universo, nos ha traído hasta aquí con amor y ha soplado con el aliento. Ha soplado esa brisa suave por momentos y ese viento fuerte para acercarnos a nosotros, a posicionarnos donde hoy nos encontramos. Que bueno amigos y amigas cuando un hombre y una mujer reconocen al creador en cada paso de su camino. Quiero decirles amigos, yo siempre, amigos y amiga, yo siempre espero un acto de Dios. Y él se mueve de maneras impensadas para mi limitado cerebro humano. Todo está dentro de cada corazón, todo está dentro de cada ser humano. El conflicto existe en la mente del observador y no en aquello que es observado. Por eso hay que salir a sanar a los quebrantados de corazón en estos días duros, en estos días difíciles. Para mucha gente que no tiene el conocimiento de la experiencia del espíritu, el conocimiento de andar por la fe y que, como decía esta mañana un amigo a través del teléfono, que es la fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe andamos, no por ojo. Por eso vuelvo a insistir en esto, yo siempre con mayúscula pongo esta palabra, espero un acto de Dios. Y lo veo en cada paso del camino, en esta cuarentena que estamos viviendo en el mundo, de la cual yo no he guardado un solo día. He salido todos los días, he recorrido las islas de la ciudad de Miami, he recorrido los mismos caminos de todos los días, he respirado el aire profundo e intenso que el Dios creador del universo me brinda y me da, y me da un aire fresco, limpio, renovado porque es su palabra y yo creo y confío en él, porque siempre esperé y espero ese acto de Dios. ¿Y dónde está ese acto de Dios? En que en mis pulmones entra aire limpio, por mi nariz y por mi boca, el aire fresco, renovado porque él renueva sus misericordias y también renueva mi alma, renueva mi espíritu, renueva mi amor por la radio, mi amor por la audiencia, mi amor por las canciones, mi amor por la letra de cada una de las canciones, mi amor por lo que hago, porque un hombre que ama lo que hace está condenado doblemente al éxito que ha de venir en el reloj profético de Dios, no en el mío. Yo no sé a dónde llegan estas palabras que yo hablo cuando después de que termine este programa y en días sucesivos esto se desgrava y es enviado a mucha gente y esa palabra anda y anda por allí, pero la palabra tiene que cumplir el propósito para lo cual fue enviada. Yo lo único que tengo que hacer es hablar y hablar de Dios, no de la pandemia, no del coronavirus. Yo no estoy aquí en la radio para glorificar al coronavirus, no estoy aquí para glorificar una cuarentena ni la pandemia, estoy aquí para levantar los ánimos, porque hay que salir a sanar a los quebrantados de corazón, a los que aún andan por la vida, pero andan desorientados, andan afligidos como que no tienen Dios, andan por la vida con un miedo terrible como que el Dios de ellos es un Dios muerto. O creemos o no creemos. Nos ajustamos a las reglas, nos hacemos responsables, sí, nos ajustamos a las normas sociales y urbanas, pero con la confianza de la convicción y la certeza de lo que espero y lo que, como decía recién, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ojo no andamos, andamos por fe. Entonces, sí, hay que andar, hay que andar cuidándonos, pero no en el extremo que nos terminemos encerrando en nuestra cabeza, que en nuestra cabeza haya más lugar para el miedo que para glorificar a Dios, que en nuestra cabeza, en nuestro espíritu y en nuestra alma haya tanta tristeza por una cuarentena encerrados en las casas, que no glorifiquemos a Dios y no agradezcamos a Dios por todo lo que nos brinda. Amigos y amigas, todo está dentro de cada ser humano. El conflicto existe, existe en la mente del observador, pero no en aquello que es observado. Hay muchas cosas grandiosas esperando por cada uno de nosotros. No nos puede parar una pandemia, no nos puede parar un virus, no nos puede parar una cuarentena, porque hay muchas cosas grandiosas esperando por cada uno de nosotros. Yo tengo la fe enorme, porque dice Cristo, si tuviera fe como un granito de mostaza, yo creo que mi fe es un poco más grande que un grano de mostaza, pero que ni siquiera es mi fe, es la fe que Dios ha puesto en mí, porque simplemente creo, y al que cree, todo le es posible. Y cuando llegué a la radio tenía 18 años en Altagracia. Desde los 18 años, los 60, no he parado de estar delante de los micrófonos. Y sigo estando y estaré hasta que apunte el alba y huyan las sombras y el Señor me extienda su mano y me diga, amigo, hermano, o me diga, buen siervo, sube a la nube, vamos, que para allá vamos. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Yo creo en un Dios maravilloso. Un Dios que no lo va a asustar el coronavirus. Ni la pandemia, ni la cuarentena, ni los políticos corruptos, asquerosos, imbéciles, mediocres, dan pena a los políticos y los funcionarios, atorrantes, rayan el límite de ser diabólicos. Pero hay un Dios que los mira. Hay un Dios que lo ve y lo sabe todo. Y en él confío. De nosotros es el reloj, pero de él son los tiempos. Quiero decirle, amigos y amigas, en el final de este día del trabajador, hablando de mi trabajo en la radio, cuando decidí venir a los Estados Unidos, vine por 15 días y pasaron 20 años en un pestaño, en un pestañeo. ¿Cómo decirles? Cuando llegué a los Estados Unidos, vendí todo lo que había en mi casa. Había quedado solo y vendí los muebles, el televisor, la cama, todo. Y junté 700 dólares, 750 dólares. El pasaje me salía de 650 y me quedaron 120 pesos. Y me monté al avión y llegué a Miami un 25 de noviembre. Va a ser 20 años. Y llegué sin hablar en inglés, sin tener los papeles, sin tener nada de nada. Yo no sabía. Pero así salí como Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, pero ven a la tierra que yo te mostraré. Tierra que fluye, leche y miel. Y yo salí porque ando por fe, no ando por ojo. Y cuando bajé del avión, no sabía ni a dónde iba. Y los primeros días fueron difíciles. Empecé a trabajar limpiando los baños, limpiando alfombras, trabajando de mozo. He hecho trabajos durísimos aquí en Estados Unidos que no los había hecho ni en Argentina. Pero con gusto y con agrado porque sabía que el gran poderoso gigante, el Dios creador del cielo y de la tierra, es fácil ir a meterse en un templo. Es fácil agarrar un librito y decir, creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo. No, hay que vivirlo, amigo. Hay que creer. No es cuestión de leer un librito y decir un rezo de memoria. Eso no sirve. Del corazón te tiene que salir. Creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo. Creer. No un librito, un catecismito, un evangelio leído así por arribita. Hay que caminar en la palabra que se predica. Porque cuando caminamos en la palabra que hablamos, dejamos de lado la queja, dejamos de lado las pestes, las enfermedades y toda esta estupidez que los medios nos están haciendo creer. En parte estupidez. No estoy diciendo que todo lo sea así. Pero hay que separar la paja del trigo. Y mirad bien como andés, no como necios, sino como sabios. En este tiempo hasta los santos van a caer por el engaño. Este es un mundo, nunca el mundo estuvo tan en peligro como ahora. Hay tanta manipulación. Te quieren manipular el político, el religioso. Todo el mundo quiere meterte la mano en el bolsillo. Y lo peor, te quiere meter la mano en el corazón. Te quiere meter la mano en tu espíritu. Ten cuidado. Ten mucho cuidado en este tiempo. Ten mucho cuidado de lo que escuchas y lo que crees. Pide a Dios sabiduría, el cual es abundante en dártela. Y te la dará. Y te dará esa alegría. Y te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es verdad, como dijo el viernes pasado un amigo. Cuando el amigo contaba. Y él decía que salió de trabajar en la peatonal de Córdoba. Y me encontró a mí predicando con un megáforo en una esquina de Colón. Y reverendarte en Córdoba. Es verdad, yo prediqué muchos años el evangelio en público. He predicado el evangelio en muchos lugares de la Argentina. Y sigo predicando. Me considero ser un hombre de Dios. Con todas mis inconsistencias. Pero mi vida es de él. Este talento para cantar o tararear las canciones que yo pueda tener. La facilidad de esgrimir este programa. Este talento no es mío. Es de él. Dios me ha dado el talento. Me ha dado las letras del abecedario. Los ojos. Que abro y veo el paisaje cada día. Y lo agradezco. Dios es hermoso. Dios es fiel. Y yo quiero en cada uno de estos programas que usted recuerde siempre esto. Cuando te propongas hacer algo, algo bueno, hazlo sin dudar. Amigo y amiga, sé tú esa, esa carta abierta que presenta el evangelio de Jesús en toda buena obra. Y como dice la canción, Dios empezó una obra en nuestras vidas y la está perfeccionando. Aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de su venida. Mantente, mantente fiel y firme. Fiel y firme, mantente fiel y firme. Porque aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Será fiel en completarla. Será fiel. Él es fiel en completarla. El que la comenzó. Será fiel en concretarla en ti. Qué belleza. Qué belleza, amigo. Me despido. Con un gran abrazo. Gracias por tanto cariño de parte de ustedes. Nos espera el próximo viernes. Miren bien como andan. No se dejen engañar. Pidan adiós sabiduría. Gracias. Gracias. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó. Será fiel en completarla en ti.